Cuando escucho, paraíso del sol y yo, mi corazón se comienza a acelerar Mi mente activa sus recuerdos y puedo viajar con precioso lugar Que Dios escogió para que naciera Llegó a la casa donde crecí Veo a mamá Ana y su máquina de coser Mis hermanitos y hermanitas juegan en el patio Todos los juguetes que mamá Patita le regaló Música En la plaza de mi pueblo Bajo la sombra del árbol diamante Se encuentra el patio y el emboque donde mis paisanos Juegan carapola que es nuestro orgullo patrimonial Música El valle de la pita Contemplo al regresar En él está enclavado Mi pueblo natal Le ruego a mi Dios Me permita regresar Al bájico lugar en que fue Inolvidable hogar Música 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 Música